El partido político Alianza para el Progreso informa que el candidato Idel Soterrones está afiliado al partido, de ahí que el jurado electoral especial de Trujillo declaró improcedente su inscripción. Cabe señalar que él no presentó renuncia a APP y tampoco pidió permiso para postular por otro partido. De otro lado, dieron a conocer el logro de la presentación de las listas de los candidatos en los 71 distritos, 12 provincias y el gobierno regional de la libertad ante los jurados electorales especiales. De esta forma, APP tiene al 100% la presentación de sus candidatos en la región.